Buen día. La verdad que tenemos la parte más vulnerable y complicada, como he mencionado en algunas de las entrevistas, son los jardines maternales, o quizás llamadas guarderías en algunos puntos, en donde la merma de la cuota ha impactado directamente en el salario de las docentes. Por lo general me menciono docentes porque el 95% del personal, el 99% son mujeres. Entonces, por un lado estamos trabajando intensamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para que justamente se atienda a este tipo de realidad en donde, bueno, los jardines maternales, cómo se los puede ayudar para este pago de salario. También las escuelas cooperativas, en donde se les ha complicado ciertamente de forma abrupta lo que es el ingreso y la forma de poder llegar a fin de mes y pagar el salario de cada trabajadora. Así que, bueno, hay una mesa de trabajo en el gobierno de la provincia, con todos los compañeros de SADOC y la Dirección General de Cultura y Educación, en donde, bueno, se plasma directamente la situación. Y en este punto, Javier, les pido a las docentes y a los docentes que estén atravesando esta situación, que por favor se comuniquen con nosotros, así los asesoramos y les indicamos las vías como para poder comunicarse a través de las redes y poder ayudarlos a resolver este tema. Los propietarios de los maternales, sobre todo, aseveran de que los padres dejan de pagar directamente porque no llevan a sus chicos y esto impacta directamente en el docente, ¿no? Sí, ciertamente. Es una realidad. Los jardines maternales, que si bien la Ley Provincial de Educación los contempla a partir de los 45 días del bebé, es importante que, y siempre hemos pedido como gremio, como SADOC, es importante que se lleve un seguimiento de cada uno de los jardines que se habiliten correspondientemente, que la DIEGEP, la Dirección de Educación Privada pueda velar sobre cada uno de esos trabajadores y de la situación en que se dan esas instancias de educación a partir de los 45 días. Claramente que la continuidad pedagógica en pequeños tan chiquitos, en bebés, en niños tan chiquitos, es muy difícil. Entonces se entiende que este corte, este corte de salario, también se vea impactado por la realidad que viven de que no cobran las cuotas. Pero a su vez, siempre desde SADOC, nosotros exigimos el pago íntegro de haberes y que realmente la patronal, el empresario, pueda llevar adelante todos los mecanismos necesarios para que se llegue a buen término el pago del salario. Es lo prioridad. Entonces, ya te digo, esta mesa de trabajo en provincia, provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial, es muy importante para sentar bases y fundamentos a estas realidades y que se habiliten como corresponden, que estén seguros tanto los niños como los docentes. Así que bueno, estamos trabajando muy bien en este punto. Bueno, y en cuanto a los colegios, ¿cómo está la situación de los colegios privados? Que en principio habían tenido unos conflictos, ¿cómo está la situación actual? Mira, en la situación actual tenemos algunos colegios que han pagado cuotas, otros colegios que vienen pagando regularmente y muy bien. Tenemos una variedad absolutamente heterogénea y compleja, pero a la vez acompañamos cada situación con los docentes, los afiliados, los vamos acompañando según la necesidad que van teniendo. Lo cierto es que este receso invernal hizo un parate y la necesidad de que pudieran descansar tanto los docentes y las docentes como los padres, también con sus hijos, los alumnos. Descansar de tareas, tratar de desconectarse un poco de la virtualidad. En este punto nosotros siempre exigimos a la patronal el diálogo para destrabar los conflictos. Esa es nuestra prioridad, el diálogo. Somos docentes, los dirigentes de Sadobe, mi persona como secretaria general, docentes que buscamos dialogar. En el caso del Colegio Norvish, estamos entrando recién pasado el tiempo en un escenario de diálogo. Esto ayudaría a destrabar los conflictos que se llevan adelante. También solicitamos siempre la intervención del Ministerio de Trabajo para que sea el mediador y pueda un ente como es el Ministerio determinar las sanciones pertinentes o no según los incumplimientos que se llevan. Entonces, bueno, siempre les pedimos a los docentes que estén atravesando una situación de reporte de salario, pago en cuotas, etcétera, que se comuniquen con nosotros porque hay herramientas para llevar adelante y que esto se mejore. Cecilia, hay información sobre la semana que siempre se tiene en aquellas escuelas de doble escolaridad, colegios privados, que en septiembre tenían una semana sin actividad. ¿Se sabe algo de información de eso? Todavía no se está hablando. Mira, nosotros estamos recibiendo de parte de las docentes y los docentes este reclamo porque ciertamente esa semana que tienen en septiembre es porque la utilizan para viajar, etcétera, los padres y los alumnos. Pero a su vez ya está trabajada porque se comienza una semana antes de lo que es el ciclo lectivo. Entonces, aún en esta instancia, en esta excepcionalidad, corresponde que esa semana de septiembre sea de vacaciones porque es lo determinado y es un derecho adquirido para los docentes que trabajan ahí. Gracias. 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 Gracias.